Ok, el primer ganador del reto Paint es The Asis, el Asis que nos pide el momento ilustre que dio vida al ángulo de visión del embutido base de cerdo envuelto en intestino o sea, el nacimiento de la salchicha ¿Cómo logramos? Hacer este gran momento Este gran momento en la historia culinaria ¿Quién inventó la salchicha? ¿Cómo se les ocurrió meter carne en un intestino y luego calentarlo? ¿Cómo llegaron a eso? Tenemos que ir a la Wikipedia Salchicha Salchicha, Wikipedia Los salchiches son embutidos a base de carne picao Para la elaboración suelen aprovechar las partes del animal como la grasa, las corales o la sangre Esta carne ¿En qué idioma está esto? Paxina Alderique Carne picao ¿Por qué me ponen? ¿En qué lenguaje es esto? Ni siquiera Pensé que es brasileño o portugués pero no No sé No sé qué es esto ¿Dónde veo en qué idioma está esta página? Nun anisaste Editar la fonte No reconozco Pensé que era de que portugués pero de que está No sé Es común Los perros calientes ¿What? Efectos de la salud Elaboración General No sé Esto no No sé ¿En qué idioma está? Alguien necesita AST ¿Qué es AST? No sé ¿Qué es este idioma? No sé No sé No sé cómo No me dice cómo se elaboró y no lo voy a buscar en otra Wikipedia Asturiano ¿Qué demonios es el Asturiano? ¿Dónde es eso? ¿Y por qué parece español pero no parece español? Bueno ¿Quién sabe? Voy a voy a hacerlo como como según yo funcionó Ok Mira Básicamente sucedió esto Estaba que el cielo así como que despejándose y salió de que una luz salió una luz que cegaba a todo el mundo así así y del cielo bajó bajó Jesús salchicha del cielo y y les dio la receta de cómo hacer salchichas algo así de hecho parece un Among Us nos la ponemos con una mochilita Among Us porque recuerden que Jesús está Among Us o algo así no sé pero si bajó una salchicha del cielo y traía de que tenía que la la este res receta sal 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 ch bajó del cielo con un con un papel que tenía de que la receta de las salchichas y se la se la entregó a Moisés es el mandamiento perdido luego alguien más en Alemania se encontró la receta y y dijo ok esto suena bueno lo voy a hacer algo así cantado desde el cielo una enorme salchicha desde el cielo una enorme salchicha pero bueno tenemos que pintar esto se me tocaron unas gringas veo si quiero unas unas gringas o unas campechanas ya me dio hambre este es el peor dibujo este es el peor dibujo nada más porque me dio hambre ahora estoy pensando en comida así tostadito probablemente no estaban esperando este dibujo está el ejemplo ahí está el hagis escocés por ejemplo sí pero en el no sé el hagis estuvo más más raro porque porque no era de que vamos a de que meter todos estos pedacitos y y este y coserlos era de que hey miren esto es como una bolsa vamos a meter todo el animal adentro y luego lo cocinaron la salchicha es como que más específico porque la salchicha es de que toda toda la merma y el hagis es de que todo en sí bueno también parte del hagis es la merma pero la salchicha es pura merma también este lo que sería lo que sería este como se llama el jamón si el jamón también merma bueno parte del jamón no más bien la merma del jamón es lo que hacen las salchichas algo así las salchichas de sangre si son algo bien extraño pues sí porque es sangre pura pero es sangre coagulada nunca las he probado pero sí me han dado de que me han dado curiosidad de probarlas algún día probaré la salchicha de sangre también le dicen de que pudín de sangre algo así blood pudding no pinté sobre la salchicha no qué qué hice no puede ser y aquí me dirían sabes por qué no estás usando la cubeta porque tengo que usar la crayola si no uso la crayola no es un dibujo de verdad todo el mundo sabe que la crayola es el instrumento superior para dibujar tuve una oportunidad de ir de edimburgo a vacaciones y no dejé pasar la oportunidad de comer haggis y el sneakers frío black pudding en inglaterra ah no es blood pudding yo pensé que era blood pudding quién sabe es un misterio tengo que ir algún día a escocia tengo que reunirme con mi clan bueno ya ni siquiera tengo el apellido así que así que ya no importa creo que ese apellido se murió con mi papá los mcgregor eh gracias domón gracias por el rey yadomón eso que es es una salchicha que está bajando del cielo para darle a la humanidad el regalo de las salchichas esos son rayos que están bajando del cielo también algo así no sé se veía mejor en mi mente a lo mejor le debería poner de que dorado o no se ve raro así está bien está bien no creo que exageré con a lo mejor si nada más le hago que rayitas así se ve más más sutil más nice menos naco al octavo día Dios creo la salchicha han visto esa película el octavo día de le huitem jour está muy padre bueno está deprimente pero bueno creo que así son todas las películas francesas todas las películas francesas son deprimentes pero le huitem jour trata de este hombre que tiene tiene retraso mental y este el tipo hace muchas actividades raras el tipo de que tiene que esta este vinil con clases de inglés entonces acá al rato dice hello my name is george y lo terminan atropellando y este lo atropella de que un salaryman francés dice que oh lo siento este oh no no es francés a lo mejor habla inglés le voy a hablar y el tipo le repite hello my name is george y se meten en un montón de aventuras ridículas está muy chistoso y el el tipo este con retraso mental este ve mucho la tele y y se imagina mucho este cantante que se llama luis mariano que es un español que se creía mexicano y a cada rato de que salen salen canciones de él tiene uno donde donde canta México México y mamá c'est toi la plus belle du monde algo así no sé pero está divertida la película está medio deprimente para el final pero pero las partes divertidas están muy divertidas pero si el el cine el cine francés es otra cosa como que dicen de que no no queremos historias felices todos son deprimentes todos al final se mueren algo así no sé no sé tengo que tengo que conocer a alguien alguien de francia para que me diga qué onda con su cine pero bueno ya quedó esta cosa así que vamos a ponerle el título que holy shit está bien largo a ver dicen oye sebas cuál es tu videojuego favorito de todos los tiempos está pensando en eso el otro día creo que el everquest todavía no sé ya que es el everquest o es el o el harvest moon el back to nature no, el everquest normal pero bueno vamos a escribir el el moment moment el momento il ustre ¿qué es el everquest 2? por eso lo sacaron rápido ¿para qué estoy peleando? ¿qué estoy peleando? gracias por los bits ya domón tengo que limar ratones del garnero gallinas ¿tienes gallinas? está pensando en conseguir gallinas porque pues tengo un pato y dije que puedo cuidar un pato puedo cuidar gallinas creo no sé pero bueno pero bueno momento ilustre que di oh dios está horrible esa de no pero eso de la everquest está interesante porque pensaron que el juego no iba no iba a durar lo que duró porque era no era no el concepto de los mmos en ese tiempo entonces ellos pensaron de que ah pues vamos a sacar el juego y se va a morir ah no se murió el juego vamos a sacarle una expansión ok le sacamos una expansión y luego se muere ah no se murió o sea cada rato ellos pensaron que se iba a morir y está triste porque everquest de que le dio todo el dinero a sony en ese entonces y ahí lo tenían de que arrumbado pero bueno el ángulo creo que no va a caber creo que hubiera creo que debía escribir de que más más arriba pero bueno no importa el ángulo de de visión ay asís que ridículo eres con con eso que escribiste quien te crees el asís el shakespeare del del reto paint del em está horrible esa em pero bueno del embutido va b va c si si hubieran tenido fe en su idea y luego escribió de ley porque así bien escrito así que yo lo voy a escribir así de ley mantendré mantendré sus horrores ortográficos en en vuelto en en in intestino intestino perfecto ahí quedó así que vamos a darle save a ver tú pediste nombres largos que me explicaran cosas simples no yo no pedí eso dije que el reto paint estaba evolucionando en eso pero bueno ahí quedó siguiente siguiente